A fumar, bien relaj, con esto cae pa' atrás Hermoso el humo del cigarro, al poco tiempo le pegaba la bong La pegajosa mejor pa' mi gusto, es la que te hace subir al avión En un tabaco, en un swisher, saca la pipa, será mucho mejor Los cochinitos bien serenitos, parando el tiempo a las horas del reloj Saca la gancha, vamos a quebrarla, quita las semillas, no quiero malea con la scum Saca la gancha, vamos a alucinarnos, fire up Si no quieres bajar, mejor hay que atizar En Game Game 4, y somos Tercer Elemento, ahí andamos Con la R Records, jajajai Deja que este humo te renaje, despacio viajas otro viaje No ocupas ser toda la NASA, y llegará este viaje del que todo mundo habla Tan solo rólate un cigarro, deja que tu mundo se vaya quedando Se ve el problema, ya se me está olvidando Si vas bajando, rólate otro, la vamos quemando Saca la gancha, vamos a quebrarla, quita las semillas, no quiero malea con la scum Saca un plan, vamos a alucinarnos, fire up Si no quieres bajar, mejor hay que atizar Sarapararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Gracias.